Bichu, hacemos un tema nuevo, tenemos saludos para quien? Dale, dejame mandarle un saludo muy especial a la gente de Uruguay que nos mandó de maravilla La gente de Montero, la gente de Rafaela, la gente de San Jorge, Santa Fe La gente de Bellavista también Los pibes chorros de Lonchán también que están por ahí haciendo barro Los pibes chorros de Lonchán, la gente de Loma también que está presente Muchísimas gracias también a la gente de Corriente La gente de Santa Rosa, San Roque también que estuvimos en Corriente Extradora Y esto dice así Bichu? Como? Y las manos arriba, arriba, arriba Para la colorada Sale pintada, planta fumada, son amigos de San Jorge Y las manos arriba Nunca se baña, busca siempre el mismo pantalón Y una rebea de los Rolito La colorada Esta buena pobreza es por mi casa Pero de agua y de agua y de agua y de agua Dice La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así le cantas Así le cantas Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Pibes chorros Pibes chorros Pibes chorros Pibes chorros Cortame la música Bichu Agradecemos a toda esta gente Por Dios Muchísimas gracias a todos Y las palmas Y el grito de las pibas Para que guardes Para que actives Para que sepan que son Las quiero más Para que guardes Y para que actives Para que sepan que son Las quiero más y más Y las manos arriba ¡Ahora sí! Cortame la música Este tema es lo que voy a dedicar Para todo aquel que tenga un familiar Que está privado de su libertad De parte de los pibes chorros Un muy feliz día de la madre Traidor para toda la mami Entre rejas y alejado de su gente El preso está Con un lápiz y un pedazo de papel ¡Las manitos arriba! Escribiéndole a su madre Que está triste Que lamenta y se maldice Por haberla hecho llorar ¡Cumbia! Muchísimas gracias a toda la gente Gracias a toda la provincia Aguanta Argentina, vieja Aguanta Argentina ¡Ese rejas y alejado de su gente El preso está Con un lápiz y un pedazo de papel Escribiéndole a su madre Que está triste Que lamenta y se maldice Por haberla hecho llorar ¡Y las manitos arriba! ¡Y las manitas arriba! ¡Hace meses se cayó Recibe cargas de mamá Con un lápiz y en la mano El preso está A su celda le ha llegado la respuesta Que su madre está tan muerta Que murió de soledad ¡Y el grito de las pibas! ¡Muchísimas gracias a la gente de Pasión! ¡Gracias!